Relatora, tenemos una agenda legislativa y de armonización legislativa importante a nivel local y a nivel federal, pero una de las iniciativas más importantes que se ha presentado es la iniciativa para combatir las llamadas terapias de conversión. Estos esfuerzos ilegítimos que se hacen por tratar de convencer a las personas de no tener identidades de género u orientaciones sexuales no normativas. Hemos visto en algunos casos situaciones que se pueden equiparar hasta tortura, como con APRES nos hemos expresado, las organizaciones de la sociedad civil han hecho un trabajo excelente y se ha presentado incluso una iniciativa de varios partidos políticos para combatirlas. ¿Cuál es la opinión y la postura de la Comisión Interamericana Nacional? Es que estas terapias, terapias de conversiones, son una violación directa y grave a los estándares interamericanos y al corposidio interamericano. Por tres argumentos, porque están en shock, violan el derecho de ser, el derecho de desarrollar la personalidad humana de forma libre, autónoma y plena. Dos, violan además el deber del Estado de garantizar el derecho a la igualdad, es una discriminación ofensiva. Y es una violencia, o sea, el deber del Estado de garantizar una vida libre de violencia. Es un acto violento, yo diría cruel, incluso un trato cruel, deshumano, degradante, porque no es confusório, ¿no? O sea, el consentimiento libre, y además, además de ser una medida que afronta estos tres parámetros, tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad, el derecho a una vida libre de violencia. O sea, para mí es muy claro, como relatora de la Comisión Interamericana, que esta práctica hay que ser rechazada y que hay la urgencia de los Estados de ecuacionar, armonizar su orden doméstico, los marcos normativos, las políticas públicas, la jurisprudencia, ¿no? Tratando de rechazar esta conducta que es una grave relación de los derechos humanos. Muchas gracias, Rolando. Gracias a ti. Gracias.